¡Suscríbete al canal! 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 este por joder un vídeo el cabrón venga tocanos algo juanjo el segundo del handpick o del mozart o el beethoven búscate un poco algo en google pajareto por allá ostia el perro el priesh tírate peste y mago tu lol tírate 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 me van a linchar tírate así ya bebe pajaritos por allá te va a petar el culo ya tírate el estereo tírate el tírate el tírate por qué el gánchale tú estuñó enganchalo ¡Ganchalo! ¡Dios! ¡Lol, tío! Mago se hace En fin Contra clases Y nos lo comemos Vale, temeridad Venga, vejeame, vejeame Venga, venga, venga Bájale ese por ciento Ahí, venga Bueno, yo Voy a un hit La acabo de hacer, tío